Para las informaciones, visiten clavio.net El tema de la inmigración ilegal llegó hasta una escuela primaria en Maryland donde dos personas que usted no se imagina se vieron involucradas en esta conversación. Escuche muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? Mi mamá dice que Barack Obama quiere sacar del país a todos los que no tienen papeles. Sí, eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Asegurarnos de que la gente que está aquí tiene los documentos apropiados. ¿Verdad? Exactamente. Mi mamá no tiene papeles. Bueno, hay que corregir eso. Todo el mundo tiene que trabajar con el Congreso para que esto suceda. Es uno de esos momentos espontáneos que hacen noticias. Todavía no conocemos el nombre de la pequeña, pero sí sabemos que está en segundo grado, o sea que tiene unos 7 u 8 añitos y conversó con la primera dama de Estados Unidos nada más y nada menos que referido a los temas de inmigración.